Hace cuatro meses la vida le cambió completamente a María Azucena Carrión. Su esposo Juan Antonio Ramírez, con quien tiene dos hijos, le vendió la casa a su hermano en 50 mil pesos. Y hasta el momento, ninguna autoridad le ha podido ayudar. Él solamente estuvo detenido unos momentos y ahora nadie sabe su paradero. Empezó desde el día 22 de septiembre. Y me quitaron mi casa cuando yo me encontraba trabajando. Me llamaron por teléfono, que mis cosas estaban en la calle. Vine y cuando vine yo ya no tenía casa. Me tumbaron la casa y eso es lo único que me quedó. Yo pido por favor que me ayuden. Se supone que le dieron 50 mil pesos en efectivo. ¿Y qué hizo? Pues irse a la fuga. En ese mismo reto que le dieron el dinero, lo tuvieron detenido 15 minutos en ese cuatro. Poquito tiempo y en ese reto que salió, lo llevaron ellos mismos a la central. Y se fue. Y es hora que no aparece, a ver la cara. Ha sido un ir y venir buscando apoyo. Lo único que quiere es recuperar su patrimonio, el que le costó varios años levantar paredes y techo. Los pocos documentos que tiene están a su nombre, pero las autoridades dicen que no es suficiente. El tiempo corre y el terreno ha sufrido varios cambios porque las máquinas no dejan de trabajar. Me fui al C4, me fui al DIC, me fui con todas las autoridades y es hora que yo no veo respuesta. Yo estoy desesperada porque yo no tengo donde vivir con mis hijos. Yo tengo dos hijos. Vivo en la casa de mis papás, pero no es suficiente. Yo tengo dos hijos que ver por ellos. ¿Qué es lo que te dicen en tu trabajo, Azucena? Pues que me dan permiso, pero yo tengo miedo de que me corran. ¿Por qué? Porque no es suficiente un día de permiso. Me traen de vuelta en vuelta. Cuando no me dicen, vuelvo un día, vuelvo otro. Ay, ¿sabe que no puedo? Es que me salió otra cosa. Por favor, venga mañana. ¿Y yo qué voy a hacer con ese día de permiso? ¿Y cuánto me descuentan muchísimo dinero para el salario que yo tengo? La desesperación de no haber logrado ninguna ayuda la ha llevado a pensar en que es mejor invadir su propia vivienda y esperar cualquier cosa. Ya no hay nada de la parte que estaba construida en madera, pero los dos cuartos de material siguen en pie y el nuevo dueño vive a un costado. Pues meterme a mi casa, porque esa es mi casa. Y yo le pido a las autoridades que me ayuden a recuperar mi casa. Quiero que vengan y vean la casa que tiene él y que comparen mi casa como la tengo yo. Que se pongan en mi lugar, ya sea las autoridades o quien sea. Pero yo soy una mujer desesperada que ha luchado por sus hijos.